Porque estamos completamente en vivo. Que a pesar de que es una votación para Cobras, sabemos que también la manada. Su muerte que decidirán, ¿quién se queda? Es que desde el momento en que empezó esto, todos obviamente nos sentimos mal, nos sentimos impotentes y también a Saab, obviamente la Irene se siente en desventaja. Entonces, estábamos comentando que por qué no, si se nos permite la producción, que ella escoja. Entonces, no sé si se pueda, si quieran, pero para que sea duelo caballero contra caballero. Es que desafortunadamente no, Raúl, porque el juego está echado y la producción se prepara desde días antes para montar los juegos y tratan de hacerlo lo más parejo, la cosa hubiera sido pareja. Aquí, Mauricio, al principio de explicar este juego, es complicado, pero lamentablemente tú no puedes ocupar su lugar. Y le voy a pedir a la Irene que le eche todas las ganas porque eres una guerrera, porque ya el simple hecho de salir de tu país a buscar una oportunidad. Sí, también de género, es un duelo entre a Saab y a la Irene. Momento importante. ¡Ah, la Irene! Es muy complicado para los dos. Entiendo que estaban en una postura difícil. Porque de compañeros se convierten en hermanos y de compañeros se convierten en un solo equipo y en un mismo organismo para tratar de sacar ventajas. se haya quedado y viene otro país también en busca de una oportunidad. ¡Ay, sé que! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.